hola sí pues no va a ver bueno va a haber directo y a las tres vamos a estar charlando de muchas cosas vamos a ver el banner vamos a ver este que posibles equipamentos puede tener puede llevar a silvia dragon ray pero no va a haber summons porque pues porque no se le puede tirar hasta el 16 o qué buena idea super prisma es que yo me dije lo mismo o sea se recuerdan el vídeo que saqué de novedades de la versión coreana pues yo dije a el banner va a salir el día 13 pero no creo que sea el día 13 va a salir el día 16 oficialmente pues eso se refería a que el banner iba a estar presente así el día 13 pero no no voy a poder hacer nada y pero que ya lo iban a habilitar el día 16 entonces nos vemos hoy día no me estaba quedando sin voz no entiendo por qué nos vemos hoy día a las tres y media pero a las tres de la tarde loco como como dije el anterior vídeo nos vemos hoy día a las tres de la tarde para un directo de ilusion connect viendo algunas cositas ahí haciendo preguntas y respuestas todo chill hasta que pues podamos este tirar por por ray bueno no hasta que podamos tirar por ray porque serían 72 horas de directo sino pues hasta que ya no haya más preguntas y todo eso hoy día directo no vamos a tirar por ray porque no se puede no se puede en el directo de tirar o de sumos va a ser el día 16 vamos a estar hablando de muchas cosas como el equipamiento en que equipos sobre el banner los nuevos personajes el meta de ares y todo eso y todo todo eso y puede que después haya bueno puede que anuncie un directo de cono suba hoy día a las 5 también puede ser puede ser bueno pero nos vemos hoy día a las 3 de la tarde para un directo de ilusion connect temas varios adiós nos vemos